Los 20 misterios del Rosario revelados a María Valtorta Misterios luminosos Primer misterio El bautismo de Jesús en el río Jordán Predicación de Juan el Bautista y bautismo de Jesús La manifestación divina 3 de febrero de 1944 por la noche Veo una llanura despoblada de vegetación y de casas No hay campos cultivados y muy pocas y raras plantas reunidas aquí o allá en matas Vegetales familias En los sitios en que el suelo está por debajo menos quemado Imagine que ese terreno quemado y baldío está a mi derecha Teniendo yo el norte a mis espaldas Y se prolonga hacia el sur respecto a mí A la izquierda veo un río de orillas muy bajas Que corre lentamente también de norte a sur Por el movimiento lentísimo del agua Comprendo que no debe haber desniveles en su lecho Y que fluye por una llanura tan achatada Que constituye una depresión El movimiento es apenas suficiente para que el agua no se estanque formando un pantano El agua es poco profunda Tanto que se ve el fondo A mi juicio no más de un metro Como mucho uno y medio Tiene la anchura del arno hacia San Miniato en Poli Yo diría que unos 20 metros Pero no tengo buen ojo para calcular con exactitud Es de un azul ligeramente verde hacia las orillas Donde por la humedad del suelo Hay una faja tupida de hierba que alegra la vista Cansada de la desolación pedregosa y arenosa De cuanto se le extiende delante Esa voz íntima que le he explicado que oigo Y me indica lo que debo notar y saber Me advierte que estoy viendo el valle del Jordán Lo llamo valle porque se emplea esta palabra Para indicar el lugar por donde corre un río Pero en este caso es impropio llamarlo así Porque un valle presupone montes Y yo aquí no veo montes cercanos Pero, en fin, estoy en el Jordán Y el espacio desolado que observo a mi derecha Es el desierto de Judá Si es correcto llamarlo desierto En el sentido de un lugar Donde no hay casas ni trabajo humano No lo es según el concepto Que nosotros tenemos de desierto Aquí no se ven esas arenas onduladas Que nosotros nos pensamos Sino solo tierra desnuda Con piedras y detritus esparcidos Es como los terrenos aluviales Después de una crecida En la lejanía, colinas Además, junto al Jordán Hay una gran paz Un algo especial, superior a lo común Como lo que se nota en las orillas del Trasimeno Es un lugar que parece guardar memoria De vuelos de ángeles y voces celestiales No sé bien decir lo que experimento Pero me siento en un lugar que habla al espíritu Mientras observo estas cosas Veo que la escena se puebla de gente A lo largo de la orilla derecha Respecto a mí, del Jordán Hay muchos hombres Vestidos de diversas formas Algunos parecen gente de pueblo Otros, ricos No faltan algunos que parecen fariseos Por el vestido hornado de ribetes y galones Entre todos ellos En pie sobre una roca Un hombre a quien Aunque sea la primera vez que le veo Lo reconozco enseguida como el Bautista Habla a la multitud Y le aseguro que no son palabras dulces Jesús llamó a Santiago y a Juan Los hijos del trueno ¿Cómo llamar entonces a este vehemente orador? Juan Bautista merece el nombre de rayo Avalancha, terremoto Gran ímpetu y severidad Manifiesta efectivamente En su modo de hablar y en sus gestos Habla anunciando al Mesías Y exhortando a preparar los corazones para su venida Extirpando de ellos los obstáculos Y enderezando los pensamientos Es un hablar vertiginoso y rudo El precursor no tiene la mano suave de Jesús Sobre las llagas de los corazones Es un médico que desnuda y hurga Y corta sin miramientos Mientras le escucho No repito las palabras Porque son las mismas que citan los evangelistas Pero ampliadas en impetuosidad Veo que mi Jesús se acerca A lo largo de un senderillo Que va por el borde de la niña herbosa y umbría Que sigue el curso del Jordán Este rústico camino Más sendero que camino Parece dibujado por las caravanas Y las personas que durante años y siglos Lo han recorrido para llegar A un punto donde Por ser menos profundo el fondo del río Es fácil badearlo El sendero continúa por el otro lado del río Y se pierde entre la hierba de la orilla opuesta Jesús está solo Camina lentamente Acercándose a espaldas de Juan Se aproxima sin que se note Y va escuchando la voz del trueno Del penidente del desierto Como si fuera uno de tantos Que iban a Juan Para que los bautizara Y a prepararse a quedar limpios Para la venida del Mesías Nada le distingue a Jesús de los demás Parece un hombre común por su vestir Un señor en el porte y la hermosura Más ningún signo divino Le distingue de la multitud Pero diríase que Juan Ha sentido una emanación De espiritualidad especial Se vuelve y detecta inmediatamente Su fuente Baja impetuosamente de la roca Que le servía de púlpito Y va deprisa hacia Jesús Que se ha detenido A algunos metros del grupo Apoyándose en el tronco de un árbol Jesús y Juan Se miran fijamente un momento Jesús con su mirada suya Azul tan dulce Juan con su ojo severo Negrísimo Lleno de relámpagos Los dos Vistos juntos Son antitéticos Altos los dos Es el único parecido Son muy distintos En todo lo demás Jesús rubio Y de largos cabellos ordenados Rostro de un blanco marmoreo Ojos azules Atavío sencillo Pero majestuoso Juan Irsuto Negro Negros cabellos Que caen lisos Sobre los hombros Lisos y desiguales En largura Negra barba rala Que le cubre Casi todo el rostro Sin impedir Con su velo Que se noten Los carrillos Ahondados por el ayuno Negros ojos febriles Oscuro de piel Bronceada por el sol Y la intemperie Oscuro por el tupido Vello que le cubre Juan está Semidesnudo Con su vestidura De piel de camello Sujeta la cintura Por una correa De cuero Que le cubre El torso Cayendo apenas Bajo los costados Delgados Y dejando descubiertas Las costillas En la parte derecha Esas costillas Cubiertas Por el único Estrato de tejidos Que es la piel Curtida por el aire Parecen un salvaje Y un ángel Vistos juntos Juan Después de escudriñarle Con su ojo penetrante Exclama He aquí el cordero de Dios ¿Cómo es que viene a mí Mi señor? Jesús responde Lleno de paz Para cumplir El rito de penitencia Jamás Mi señor Soy yo Quien debe ir a ti Para ser santificado ¿Y tú vienes a mí? Y Jesús poniéndole una mano Sobre la cabeza Porque Juan Se había inclinado Ante él Responde Deja que se haga Como deseo Para que se cumpla Toda justicia Y tu rito sea inicio Para un más alto misterio Y se anuncia a los hombres Que la víctima Está en el mundo Juan le mira Con los ojos Dulcificados Por una lágrima Y le precede Hacia la orilla Allí Jesús Se quita el manto La túnica Y la prenda interior Quedándose con una especie De pantalón corto Luego baja al agua Donde ya está Juan Que le bautiza Vertiendo sobre su cabeza Agua del río Tomada con una especie De taza Que lleva colgada Del cinturón Y que a mí me parece Como una concha O una media calabaza Secada y vaciada Jesús es exactamente El cordero Cordero en el candor De la carne En la modestia del porte En la mansedumbre De la mirada Mientras Jesús Remonta a la orilla Y después de vestirse Se recoge en oración Juan le señala Ante las turbas Y testifica Que le ha reconocido Por el signo Que el Espíritu de Dios Le había indicado Como señal Infalible del Redentor Pero yo estoy Polarizada En mirar a Jesús Orando Y solo tengo presente Esta figura de luz Que resalta Sobre el fondo De hierba De la ribera 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 Especial De la ribera Y listo De la ribera Y listo El fondo